El equipo de los Marlins y ahora comienza la nueva pretemporada, la temporada de la Liga de la Toronja. Mañana arranca el equipo. Vimos un equipo hoy terminando, haciendo todo, refrescando las jugadas. Martín, ¿cómo te sientes? Martín, el capitán del equipo de los Marlins, ¿cómo te sientes? Mira, muy contento, muy... Ha sido hasta el momento un spin-trene bien positivo para todos nosotros. La preparación ha sido precisa y como que finiquitando los puntos que tenemos que tener para empezar los juegos de pretemporada y pulir lo que venimos trabajando en las últimas dos semanas. Y bueno, pidiéndole a Dios que tengamos salud para esta nueva temporada. Uno ve, uno está en Ligas Menores, o es uno infantil, o ve a Sobol, y te dicen hay que repetir la jugada, hay que repetir la jugada, y a uno parece infantil, ¿no? Sin embargo, ustedes, hasta hoy, estos últimos días, refrescando toda esa jugada, ¿dónde va cada corredor en cada jugada? Todo eso lo hacen los... ¿cuántas más acerca de eso? Sí, yo creo que el béisbol es basado en repetición, es basado en tratar de hacer la misma secuencia varias veces, y bueno, en este caso, en la Liga Nacional es muy importante tener en cuenta que la jugada, bases y claves, y lo que es la rutina, lo que es, los toques de bola, todas las cuestiones, los dados de rutina, son dados muy importantes, ya que al final del juego, son, la mayoría de los juegos son juegos que son definidos por jugadas así, la mayoría de los juegos son, que están siempre peleados, son juegos pequeños, donde las cosas más pequeñas siempre, siempre salen a relucir, y bueno, el equipo que esté mejor preparado en ese sentido, es el equipo que tiene más chance de... Inclusive vi cómo practicaban, doblando, saliendo de primera, pisando la segunda base, después pisando la tercera, todo el mundo pisando con la misma pierna, la manera de poder impulsarse, no perder terreno, cualquier cosita que uno falle, puede ser una carrera que define el partido, ¿correcto? Totalmente, sí, uno tiene que precisar lo que son las jugadas básicas del béisbol para minimizar el riesgo de darle auge extra al equipo oponente, y bueno, tratar de mantener el equipo con quien uno en contra estaba jugando, no darle oportunidad para que ellos puedan maximizar los errores que podamos hacer. Bueno, bueno, muchísimas gracias Mateen, espero que todo siga bien, que te mantenga sano, que ayudas al equipo de Venezuela, ¿cómo está el clásico? ¿cómo estás listo para el clásico también? Sí, bueno, gracias a Dios, me siento muy bien, y creo que me faltaría jugar un par de juegos, y eso es la mentalidad de Marenly, es ponerme a jugar la mayor cantidad de juegos antes que empiece la competencia, y estar, como quien dice, o tratar de estar a la máxima expresión de tu nivel, para poder estar en óptimas condiciones para esta competencia tan importante. Del 6 al 8 vas a estar en Arizona, igual que todo el equipo de Venezuela, y los equipos de ese grupo van a estar practicando, y creo que tiene un juego contra Kansas City. Sí, tenemos un juego contra Kansas City, y uno contra Texas, creo que fue lo que escuché, y bueno, para unir lo que es el grupo de peloteros que conformarán la selección, y bueno, finiquitar lo que necesitamos establecer y ir unidos como equipo para llegar lejos y darle a nuestro país, una satisfacción de este calibre. Debe ser emocionante jugar con un manager, un futuro Hall de la Fama, y con un staff de coaches, como los que tienen. Peloteros que quizás tuviste cuando ibas creciendo, y esos eran los ídolos, ahora están ahí en el coachando. Sí, sí, de verdad que es un grupo de personas muy profesionales, y es lo que emociona, la emoción es que todos sienten y viven lo que es representado en nuestro país, y bueno, con una sola meta, con un solo sentido, que es el ganar el campeonato. Bueno, mucha suerte Martín, que tengas éxito, que se mantenga sano, y que podamos disfrutar de tu béisbol este y muchos años. Gracias.